Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, esta película nos enseña que la música es algo que todos llevamos muy dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es algo que quizás nos puede hacer muy diferentes unos de otros, porque cada uno tiene un gusto de música diferente por los cuales nos sentimos muy identificados. Pero al mismo tiempo la película nos muestra que si logramos entender, aceptar y apreciar la belleza de que cada uno tiene gustos diferentes y que la música es algo extraordinario en la humanidad, que tiene diferentes ritmos, diferentes personalidades. Si llegamos a entender eso, es una película que nos muestra algo extraordinario del ser humano. Así que si quieren saber un poco más sobre mi opinión de esta excelente película, quédense a ver este video. Hay tantos temas en esta película que la verdad hasta no sé ni por dónde empezar, pero voy a empezar por lo que dije en la introducción. Que la película nos muestra las diferencias que podemos tener de acuerdo a lo que nos gusta en la música, ¿verdad? Y uno se puede poner a pensar, como si necesitamos otra película que nos muestre las diferencias que hay entre todos los seres humanos. Y uno lo puede tomar desde ese punto de vista porque hay muchos estereotipos en la película y hasta por un momento, hasta yo me sentí ofendido. ¿Por qué? Cuando yo era joven, yo me sentía extremadamente identificado con ser un rockero, ¿verdad? Yo escuchaba heavy metal music, yo escuchaba Metallica, Slayer, yo quería tener el pelo largo. Yo me sentía muy identificado con ser un rockero. Entonces cuando yo, cuando vi la película y empezó y los rockeros son los malos de la película, yo me ofendí. Yo dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los rockeros tienen que ser los malos? ¿Por qué los rockeros tienen que ser los que quieren destruir a todos los trolls? Los que quieren ser los malos, los que quieren destruir los otros tipos de música, ¿verdad? Y ese fue el momento. Cuando me di cuenta de ese pedazo, cuando me sentí identificado con los rockeros, es cuando empecé a adorar la película. Porque me acordé de una época en la cual ya me había olvidado. Ok, ya me había olvidado cuando dicen que la vaca se olvida cuando fue ternero. Precisamente eso fue lo que sentí. Porque cuando yo era joven, yo era un rockero, yo escuchaba rock, me sentía extremadamente identificado con la música rock. Y en ese momento, hoy en día tengo 42 años, ¿ok? Hoy en día no me importa que, a mí me gusta Lady Gaga, Shakira, reggae. Yo escucho de todo, ¿ok? Hoy en día a mí me importa, me gusta la música que me hace alegre. Eso es todo, no me importa qué género es. Pero cuando yo era joven, cuando yo tenía, cuando yo era adolescente, yo era ese rockero que tenía mis símbolos en la mochila, que no quería escuchar otro tipo de música. Para mí, el rock era todo lo que existía. Para mí no existía otro tipo de música, otro tipo de música. ¿Qué es eso? No aceptaba escuchar otro tipo de música. No me pongan pop, no me pongan sálzame. No olviden que sálzame. ¿Qué es eso? Yo pensaba así. Pero obviamente, con el tiempo, uno va creciendo. Y algunos no crecen, déjenme decirlo. Ojalá usted sea uno de los que crecen. Uno va creciendo y se va dando cuenta con la vida de que por más de que eso sea algo muy importante para ti, en el contexto del universo en el que vives, no es tan importante. Quiero que me entiendan esto. Tú puedes sentirte muy identificado con un tipo de música, como yo me sentía. Pero te vas dando cuenta que cada persona es tan importante en este mundo como ti mismo. Y esas personas tienen diferentes tipos de música porque han crecido diferente en otra sociedad, en otras culturas, y no deja de ser menos importante que tu propio gusto. O sea, que a ti te guste el rock, no quiere decir que la persona que le guste la salsa sea menos importante. Y cuando aprendes a apreciar la belleza de eso, es cuando llegas a entender la belleza del ser humano, que cada uno es un ser diferente que se complementa entre todos. Déjenme contar algo muy personal. Cuando yo era niño, a mi mamadre le encantaba escuchar música de la nueva. Esa canción cientos de veces. Y hoy en día la tengo loca a mi esposa porque me encanta esa canción de Leo Dan. Es una de las canciones más bellas que he escuchado. Pero con el tiempo he aprendido a apreciar. Y ya que me he dejado de muchos egos que tenía cuando uno es joven, que quiere ser aceptado, tener una identidad y tantas cosas, me he dado cuenta que la música de la nueva ola es algo que hoy en día adoro. Me encanta la música de la nueva ola. Leo Dan y otros cantantes. Es algo que escucho todo el tiempo. Le tengo loca a mi esposa, me encanta esa música porque me encanta. Pero eso es con el tiempo que uno llega a madurar, que uno llega a crecer, que uno llega a expanderse. Y darse cuenta de que por más de que te guste un tipo de música, no es tan importante, loco. No es tan importante ese tipo de música. Vas a crecer, vas a madurar, vas a aprender a apreciar a otro tipo de gente. Ojalá que lo hagas, porque hay gente que se queda ahí. Ojalá que tú seas uno de los que sí crece y madura. Pero me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta de otro tipo de cosas. Me doy cuenta que al observarme a mí mismo, me doy cuenta de que sí, pues. O sea, si es que yo soy un guionista y estoy tratando de encontrar unos malos en el ámbito de la música, es fácil poner a los rockeros como a los malos. ¿Por qué? Porque el rock es algo que en su estructura, en su raíz, es algo contestatario. El rock es agresivo. El rock es decir algo con lo que no estás de acuerdo. Es algo con lo que tienes agresividad. Y cuando eres adolescente tienes un montón de agresividad. Y es algo que quieres decir, No, no, no quiero. Quiero que sea así. Quiero que sea de cierta forma. Quiero contestar. Quiero escupir en lo que es el estándar. Eso es el rock. El rock es ser contra lo que es el estándar. Eso es el rock. Es fácil decir que es algo que son los malos. Entiendo. No estoy de acuerdo, porque yo no quería destruir el mundo cuando era joven. Pero el personaje principal, Barb, la princesa Barb, que es la mala, la rockera. Entiendo. No estoy de acuerdo. No quiero destruir el mundo. Pero entiendo. Quizás yo sentía algo muy similar a lo que yo sentía cuando era joven. Y el rock tiene eso. Hoy en día, cuando voy al gimnasio, pongo música rock. Porque el rock tiene esa energía agresiva que tiene la música de rock inherente a sí misma. Así que entiendo muy bien por qué es que el rock, en el contexto de que te vamos a escribir buenos y malos, por qué es que el rock eran los malos. No voy a tomar ese sacrificio. Ya que los rockeas eran los malos, para mostrar el punto final de que es una cuestión de aceptar las diferencias. Y al aceptar las diferencias es cuando la belleza de la humanidad se hace más grande. No le quiero dar spoilers, pero ese es el mensaje de la película que me parece extremadamente bueno para unos niños. Los niños deben entenderles de muy jóvenes, quizás yo no entendí de muy joven, por eso era así adolescente, de que las diferencias es lo que nos hace bellos en la humanidad. Es la belleza de la humanidad. Entender de que por más que a uno nos guste algo, nos guste una música, nos guste algo, eso no quiere decir que alguien que tenga una opinión diferente a nosotros mismos sea incorrecto, sea malo, sea menos válido. Menos válido, quédense con ese pensamiento. No es menos válido alguien que tiene una opinión diferente a nosotros o que tiene un gusto diferente a nosotros. Así que eso me encantó de la película. Me parece una película extraordinaria. Y al final, no le quiero dar spoilers, tiene tantos temas esta película que de muchas formas me pareció excelente, pero el final, más allá del tema que les acabo de explicar las diferencias, nos hace entender de que la música no está en los instrumentos, en los acordes, en teorías gramaticales de la música. La música es algo que está inherente en cada persona humana. Dicen muchos músicos de que la música, el ritmo, es algo muy matemático, es algo que se puede medir en matemática. El ritmo de la música es algo que puedes entender matemáticamente. Y también se dice de que las matemáticas es el lenguaje universal. Yo no creo que los marcianos hablen español, inglés, lo que hablen, pero creo que los marcianos pueden entender reglas matemáticas. La matemática es un lenguaje universal. Si unes esos dos conceptos, que la matemática es un lenguaje universal y el ritmo es algo que se puede medir en matemática, puedes inferirle que las matemáticas, quizás la música, a través de las matemáticas, es algo que está inherente en cada uno de nosotros. Es algo que llevamos muy dentro nuestro, que a lo mejor ni siquiera nosotros podemos entenderlo. Pero un mensaje similar, ese es el mensaje final de la película. Que la música es algo que está dentro, no es algo que está en un instrumento, en un acordeón, en una teoría musical. Es algo que cada uno lleva dentro de nosotros mismos. Yo no soy una persona religiosa, ¿ok? Yo no creo en ninguna religión, yo no practico ninguna religión. Pero ahí me gusta agarrar cosas de las religiones que son bonitas para la vida. Y escuché un mensaje de la religión cristiana católica que decía que el que canta reza dos veces. Me encantó ese mensaje y me lo voy a llevar toda la vida. El que canta reza dos veces. Y quiere decir que si quieres hablarle a un ser superior, lo que quiera, que tú quieras creer a un ser superior, a una espiritualidad superior, si lo haces a través del ritmo de la música, lo haces dos veces. Me encantó ese mensaje. Yo no practico ninguna religión, pero agarré eso que me encantó y me lo voy a llevar toda la vida. Así que la música es algo universal. Yo le pongo esta película a cuatro estrellas y media. Me pareció la película casi perfecta. La recomiendo mucho. En los Estados Unidos ha salido en video on demand. O sea, tienes que pagar para verla. Ojalá que pronto salga en Latinoamérica. Pero si tienes la oportunidad de verla, es una película excelente. Y si tienes niños, sobrinos, hijos, lo que tú quieras, ponga a verlos porque es una película excelente y la recomiendo mucho. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.